Y ahora, bueno, tengo el placer, déjenme aparcar mi cámara, ¿no? Ahora tengo el placer de presentarles a ustedes a Fernando Rafael Cruz, abogado en la ACLU de Texas. En junio de este año co-esautoró un artículo de que los chicos inmigrantes sin compañía deben de ser primeros en Texas y a través de Texas. En tal artículo, él detalla las horripilantes condiciones en que los chicos viven en los centros de detención, incluyendo el sufrir abuso sexual. Y creo que este es un meollo muy importante de nuestro trabajo social. La ACLU y otros defensores tienen un rol pivotal para avanzar nuestros esfuerzos. Quiero decirles que admiro a Bernardo, el compromiso de Bernardo y de la ACLU para defender a estos inmigrantes. Quiero que me acompañen a darle la bienvenida a Bernardo Rafael Cruz. Buenos días a todos y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar a esta base. Yo normalmente no me involucro en este tipo de actividades. Es que verdaderamente agradezco que hayan creado un espacio para que pueda yo hablar. Y como ya se dijo, sí me enfoco en los derechos de los inmigrantes aquí en Texas, particularmente en la región del Paso. Y sí quiero dar detalles de antecedentes, pequeños antecedentes acerca del artículo que se mencionó en mi presentación. Muchas personas no saben que el sistema de inmigración de los Estados Unidos actualmente provee agencias del gobierno con una gran cantidad, con un enorme grado de discreción para cómo tratar a las personas. No solo hablamos de adultos, sino de niños también. Así que esto se divide en diferentes agencias, lo cual hace que esto sea un poco confuso. Pero tenemos, por ejemplo, las personas en Doventry y Cousin de México a los Estados Unidos en un punto físico de entrada, punto de entrada, bueno, puerto de entrada. Entonces eso sería parte del ICE y también tienen a los agentes de policía fronteriza, que son las personas que supervisan, monitorean toda esa tierra entre los diferentes puntos de ingreso. Ahí es donde escuchamos las historias de las personas que son detenidas en los desiertos. Esos también son patrulleros fronterizos. Es importante conocer a los actores de esto que estamos hablando, porque eso nos ha llevado a un gran, enorme problema de rendición de cuentas. Estos funcionarios y tales diferentes agencias, porque están tan esparcidos, muy a menudo se rehusan a tomar responsabilidad y particularmente cuando hay reclamos o denuncias de diferentes abusos sexuales. Bueno, centrándonos en cómo los chicos pueden ser parte y cómo entran a este mecanismo. Normalmente hay dos grupos de chicos inmigrantes que son detenidos. El primer grupo son aquellos que tratan de presentarse para solicitar asilo de los Estados Unidos con sus familias. Así que, por ejemplo, es un grupo familiar que está tratando de cruzar, ya sea en un puerto, en un punto de entrada o puerto de entrada o en algún otro terreno, entre puertos de estradas y luego son detenidos juntos, ya sea por la patrulla fronteriza que mencioné anteriormente o la agencia de inmigración, la autoridad de inmigración que monitorea y trabaja en el interior del país. Otro grupo muy grande de chicos son aquellos que vienen sin compañía, que se les llama menores no acompañados. Muy a menudo, dado las extremas condiciones bajo las cuales los inmigrantes huyen, llevan a cabo esa travesía desde su país de origen por sí solos. Y no estamos hablando de chicos menores de más o menos 18, sino mucho de una edad mucho menor que viajan solos y cruzan a los Estados Unidos para pedir asilo. Así que hay diferentes grupos de personas y mientras que están siendo procesados por inmigración y seguridad nacional o ICE, se les lleva a centros de detención. Ahora bien, estos son chicos, comunidades muy vulnerables y hay un desbalance enorme de poder entre ellos como inmigrantes que buscan asilo, lo cual es un derecho plenamente legal bajo la ley federal de ellos. A ellos legalmente se les permite ingresar a este país a pedir asilo. Bueno, durante ese proceso de procesamiento es muy común y que se les detenga por cierto periodo de tiempo. Ahora bien, quiero dar antecedentes adicionales porque aquí en la frontera es importante saber que las comunidades fronterizas ya tienen la experiencia de vivir cotidianamente en una región altamente militarizada. Yo vivo aquí en El Paso, Texas, que es un pueblo fronterizo. Aquí tenemos múltiples agencias, no solamente inmigración, tenemos a la policía local, a la policía estatal, y tenemos también al grupo de los patrullas fronterizas y a los agentes de inmigración y protección nacional. Eso quiere decir que cualquiera de estos, que cualquier persona puede ir al banco o a cualquier lugar y tendrán posibles encuentros múltiples con algunos de estos agentes. Eso, por supuesto, es muy problemático porque en búsqueda del enforzamiento hay varias instancias en que los agentes fronterizos se involucran en algún tipo de persecución donde tratan de detener a alguien que sospechan es un inmigrante y que ha acusado sin supervisión y eso ha causado accidentes y muertes en un área como El Paso. Así que creo que es importante saber que en este contexto más general de enforzamiento de las leyes migratorias es el tratar de enfocarse tiene un efecto a comunidades como El Paso, y no solamente El Paso, sino a través de toda la zona fronteriza. Ahora, hubo una referencia en mi presentación a ese artículo que se escribió acerca o que escribía acerca de niños en particular que están en detención en instalaciones de ICE o del gobierno. Quiero señalar también que una enorme diferencia, muy importante, para identificar estos diferentes actores es que esa instalación que se menciona en el artículo fue un sitio creado por la administración de Biden para detener o la detención temporal de chicos no acompañados, menores no acompañados y detenerles por cierto periodo de tiempo mientras que se les procesa. Lo que ello significa es que los Estados Unidos tratará de encontrar, ya sea a un miembro de la familia en los Estados Unidos, o tratarán de encontrar a un patrocinador que reciba al chico en los Estados Unidos mientras que su proceso de asilo se lleva a cabo. Esto presenta ciertas barreras, cientos, alargamientos de tiempo que los chicos quedan detenidos. Y bueno, hay otra agencia que es ICE. Ellos son los que administran estas instalaciones de detención a través del país, en el interior del país. Entonces, esas instalaciones que ven en el interior del país y en la frontera, también en el paso, como dije anteriormente, tenemos a la patrulla fronteriza que detiene a las personas en la frontera y tenemos otras instalaciones de ingreso administradas por el gobierno. Luego también tenemos otras instalaciones administradas por ICE, que es donde la mayoría de estos chicos y adultos y mujeres son detenidos mientras que se procesa su caso inmigratorio. Y en muchas de estas instancias ha habido múltiples denuncias y de hecho hay informes que van del año 2010 a 2016 hubo 14.700 denuncias que denunciaban abuso sexual y abuso físico por parte de los agentes. Y estos son inmigrantes que están detenidos por ICE en diferentes instalaciones de detención o reclusorios. Esto es así en el paso donde tenemos un centro de procesamiento. También ha habido denuncias en contra de funcionarios de ICE. Y les digo, como tan reciente como el 2018, 2019, hubo denuncias de abuso sexual por los actuales o los dependientes de ICE. Y eso es un problema que se ve no solamente en el contexto de los niños, sino también en otros contextos, en sitios de detención. Ahora, quiero pasar a mencionar, a hablar del centro de detención de Patria Fronteriza en El Paso. Esta es la instalación a la que se menciona en ese artículo. Y este fue, es una instalación particularmente difícil. Y regresando a mencionar a los diferentes actores, la Patria Fronteriza, que es la agencia que detiene a los inmigrantes y cruzan por tierra, o sea, por un punto, un puerto no de entrada, no por un puerto de entrada, por ejemplo, por el río. Pues esas son las patrullas fronterizas. Sus instalaciones están esparcidas a través de toda la frontera y son sitios notablemente peligrosos por sus condiciones, por el maltrato de los inmigrantes. Es un sitio que ha sido ya mencionado. Y también ha sido un sitio mortífero para los chicos. Estos son sitios que no están percibidos para recibir a las personas. No tienen camas, son muy pequeños y a veces no solamente tienen diferentes actividades por NGOS, informes que presentan las NGOS, no solamente las NGOS, sino también las mismas organizaciones gubernamentales que detallan estas situaciones y estas condiciones. Un ejemplo era el poner a los inmigrantes, particularmente a los niños que estaba diseñado para 30, 40 personas, ponían hasta 80 o 90 personas en ese mismo sitio. Y dentro de ese contexto, la autoridad o la dinámica de poder entre cualquier tipo de funcionario o cualquier tipo de persona que les monitorea crea este desbalance, obviamente, contra los inmigrantes que están en una situación problemática. Así que, dicho lo tal, con los centros de la patrulla fronteriza, bueno, la administración ha reconocido que estas son instalaciones que tienen niños. En marzo 20 de 2021, las personas que crearon estos centros de ingreso o de reclusión de emergencia, que dijo que era tiempo de enviar de los chicos que estaban en estas estaciones de patrullas fronterizas, como dije anteriormente, y pasarlos a lo que ellos creían sería un sitio de mejores condiciones. Y eso, obviamente, fue algo bienvenido en su movimiento, el mover a los chicos a otras instalaciones. Aún así, los chicos no deben de estar en ningún reclusorio o tipo de centro de detención. Este es mi posición personal, es que no los pueden detener para nada. Pero en este tipo de situación que tienen que ser detenidos, que se les detenga por el menor plazo de tiempo posible. Y al establecer estos centros de detención de emergencia en El Paso, que han, digo, repito, es una instalación donde ingresan solamente a chicos no acompañados. Ahí deben de pasar el menor tiempo posible. La instalación de la que hablamos fue construida y administrada en Fort Bliss, que es una base militar, y en la región del Paso es un área muy árida, así que tenemos un alto, altas temperaturas, y el clima puede ser bastante duro. Esta instalación fue construida como tiendas de campaña, que en base es muy enorme. Estamos hablando de tiendas de campaña del tamaño de una cancha de fútbol americano y que tenía como intención de habitar a de 800 a 900 chicos. El plan original es que toda esta instalación iba a supuestamente albergar a 10,000 chicos no acompañados. O sea, tenían como planes de tener y albergar hasta 10,000 chicos en estas instalaciones. Bueno, este no es el único sitio, ¿no? Es uno de los más sobresalientes. Cuando yo, incluido muchas personas y yo también, visitamos estas instalaciones que abrió Seus Partes apenas en abril, en ese momento había 2,000 niños de edades de 13 a 17 años de edad. Así que los chicos estaban divididos. Tenían 600 niñas en una sola tienda de campaña y luego 1,400 niños en dos tiendas de campañas. Obviamente fue muy impactante entrar a estas enormes tiendas de campaña y ver a tal numeroso grupo de niños. Y había hilera tras hilera de camastros. Y obviamente que eran, bueno, no voluntarios, sino contratistas por el gobierno federal que estaban ahí para asistir y proveer la comida y lo que necesitaban los chicos, ¿no? Ahora, uno de los múltiples problemas es obviamente que esta era una instalación. Estamos hablando de niños, ¿no? Estos chicos fueron ingresados a una sala que no era más que una enorme tienda de campaña. No había actividades para convivir. Y si ponen a 600, 800 chicos en una tienda de campaña, surgirán problemas, por supuesto. Y las instalaciones en sí no tenían ningún tipo de mecanismos para que los chicos jugaran. Había un campo de fútbol al que tenían que caminar bajo el calor del desierto para llegar a jugar y que no era muy atractivo. Y otro problema el tener tantos niños es que es increíblemente difícil proveer los recursos adecuados y también el de proveer un espacio para asegurar o prevenir cualquier tipo de apoyo o mecanismo para asegurarse de que no haya ningún tipo de violencia, ya sea entre los niños o entre los empleados. Y ahora bien, por supuesto que hay supuestos mecanismos, pero la implementación de tales eran particularmente difíciles en ese ámbito. Así que desafortunadamente después de que visitamos y durante el tiempo que estas instalaciones se usaron, hubo múltiples reportes por parte de otros grupos defensores y otras organizaciones que detallaban asuntos muy inquietantes con respecto a los niños, increíbles altos niveles de estrés, tanto así que las instalaciones tenían alertas constantes y monitoreaban a múltiples niños que no se auto-hidieran y algunos que trataran de escapar. En eso hubo un momento en que habían incluso prohibiendo los lápices, los bolígrafos, incluso ahora también los cepillos de dientes, porque tenían temor de que con ellos se dañaran. Obviamente es una situación bastante problemática, pero luego también tenemos el hecho de que había denuncias de agresión sexual, lo cual ocurrió supuestamente entre esos mismos niños, pero también entre empleados y contratistas y los niños, lo cual es completamente no aceptable. Eso era algo que ocurría y eso realmente es algo que, bueno, está prontamente a ocurrir cuando se tiene personas vulnerables. Aquí, por ejemplo, niños que muy a menudo han sufrido eventos traumatizantes tan solo para llegar a la frontera de los Estados Unidos, porque recuerden que estos son grupos de niños sin compañía, sin acompañante, chicos que no, que viaja, que hay otros niños que viajan más que nada con sus padres o sus familias y ya que llegan aquí, se les pone en un contexto donde se les ingresa a estos centros de detención dentro de tal contexto de detención, lo cual hace que la dinámica de poder y la experiencia que tienen estos chicos sea completamente no aceptable. Ahora, pedimos también a Valer que, bueno, que han minimizado la cantidad de niños que están allí recluidos y según tengo entendido, nunca llegaron a la cifra de 10.000 que pretendían. Pero sigue siendo un problema que a final de cuentas tenemos niños, solamente niños, pero no solamente niños, sino también madres inmigrantes que están en este centro de detención y para todo propósito están siendo detenidos como prisioneros en estas instalaciones y que tienen esta demarcación en la historia que nunca han sido resueltos y que hay muy poca rendición de cuentas por parte de estas agencias gubernamentales. Ahora, regresando a los participantes o actores, la agencia que administraba la instalación del paso de una organización de derechos humanos que es separada de ello, eso solo enfatiza que sin importar cuál sea la agencia que administra, esto tiene que haber rendición de cuentas acerca de lo que le pasa a los inmigrantes, particularmente cuando están detenidos, particularmente en una situación en que son los niños los que están detenidos. Sé que tenemos cierto tiempo y límite de tiempo, así que finalizaré ahí. Gracias.